Come in, come in, don't be afraid, our seance is just about to begin. ¿Conoces tú el lado oculto del universo? Bienvenido al programa, Conversando con la Bruja. Con Pamela Martín Ramírez, abogada, defensora de los derechos humanos. Y Bruja, a través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Soy Pamela Martín Ramírez y estás escuchando, conversando con la bruja en la mejor radio, Radio Pasión US. Les mando un gran saludo. Estamos iniciando ahora este mes de octubre. A todos los que nos están escuchando, a todas los que nos están escuchando. A esas niñas, esos niños, adolescentes, mujeres, hombres, brujitas, brujitos, brujititititos, brujititititas. Les mando un gran abrazo, oro y miel para ustedes siempre, 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 siempre. Obviamente le mando un gran saludo a mi rebe hermosa, que siempre amo sus mensajes, sus bendiciones en el día, en la noche. Y esa parte de que ella siempre está, ¿saben? Al pendiente de nosotros y agradecida y agradecidas nosotros con ella. Te has vuelto muy famosa entre nosotros, rebe hermosa. Este, platicamos de ti mucho, ojalá un día nos podamos conocer y chismear, tomar un cafecito o lo que sea. Muchas gracias, rebe, por escucharnos. Mamá Leo, te amo. Eh, Gaby, estás siempre en mi corazón. Eh, mi Fer Dominic. Por cierto, les quiero decir que Fer Dominic hace barras, está muy con lo de barras. Voy a tener un programa con ella de barras. No lo hemos preparado bien. Es lo que es real, se necesita preparar bien el tema de barras. Eh, y aparte, bueno, también digo, aparte de que ella da terapia de barras, yo la recomiendo muchísimo. Y es para desprogramar, es para descrear, es una técnica muy padre, igual que Ani con el Teta Healing. Eh, yo igual, cuando quieras ver, ellas son esas herramientas. Yo, obviamente, todo lo que es Tarot, runas, numerología. Eh, pues. Yo, numerología, runas, eh, Tarot, eh, cartas españoles. Les voy a dar mi teléfono y también si quieren alguna de estas herramientas que les acabo de mencionar, pues pueden comunicarme, comunicarse conmigo. Yo, así, pasarles el teléfono de Fer y de este, de esta Ani. Eh, mi teléfono es el 5591-6690-32. Eh, de igual manera, si te quieres hacer una limpia, ya saben que yo, eh, escojo para, como para dónde. Y también igual, eh, yo no hago limpias, lo he dicho, creo que 135 veces. De hecho, Pau, fíjense que este fin de semana, eh, voy a estarme saltando como siempre de temas, así. Espero darme a explicar súper bien. Eh, fui con Pau y con Ricky. Con Ricky y con Ricky. Ja, ja, que les mando un fuerte abrazo y un gran saludo, un beso. Los amo, de verdad, los quiero muchísimo. Eh, siempre es un honor estar con, ay, con estar con ustedes, no voy a decir el otro nombre, ¿no? Es un honor que el que acaba de salir, ah, no es cierto. Porque, ¿saben qué? Hay que reírnos la gente. El, no sé si les ha pasado que se respira mucho miedo, el ambiente está muy pesado, en las noches está muy pesado. Eh, ha habido mucho, otra vez, eh, otro ciclo de angustia. De, de, de toda ansiedad, de miedo. Y como siempre les he dicho, estos arrastrones de mes, de repente luego son horribles. De verdad que yo, eh, soy muy sensible a muchísimas cosas. Eh, pues ya verán, ¿no? Que otra vez empezó como mi ñaca ñaca. Y he estado mucho apegada a la tierra, eh, agradeciendo mucho la gratitud. Haciendo meditación, rezando todos los días el Padre nuestro. Ojo, eh, yo esto siempre lo hago. Siempre les he dicho que todos los días hay que quitar karma. Todos los días hay que tener esa gratitud. Todos los días hay que tener, eh, Humberto siempre me dice que le quite ese tonito. Y seguramente es él, Humberto. Te mando un fuerte abrazo y seguro, seguro fuiste tú. Ahorita veo quién fue. Vamos a ver a quién le echamos la culpa. Ah, es que, ah, no, es este, Venancio. Venancio, te mando un fuerte abrazo. Es Venancio el que tiene. Dejen hacer esto para que ya no vuelva a pasar eso porque ya me habían dicho. Este, eh, ha estado días muy fuertes. Fuimos a la meditación, perdón, me regreso al tema. Fuimos a la meditación de René May. Eh, yo, Pau, eh, Ricky, Ricky. Es que fueron dos Rikis. O sea, Ricky, el que conocen, el de la voz, los martes y los jueves, de pasión y locura. Él, él, ¿no? El, este, obviamente mis jefes, que es Pau y que es Ricky. Eh, tipazos los dos. Eh, obviamente Ricky me hizo bullying porque me corrieron como varias veces de algún lugar. ¿Saben qué? ¿Qué pasa? Que yo de repente, obviamente soy muy política, muy política. Eh, desde chavita fui muy, un excelente RP. Entonces, pues yo me sé manejar más o menos en varias cosas. Y vi que, obviamente, eh, Ricky venía como a servir más. Eh, yo también, pero tengo, cada quien tiene como su modo, ¿no? Entonces bajé un poco mi intensidad de energía, mi energía como de pasar todas esas puertas, pasar, pasar todos esos cotos de poder. Y, este, y bajé la intensidad porque como que empezamos a leernos entre energía. También Pau y Ricky tienen una sensibilidad impresionante. Entonces, bueno, pues estábamos esperando ya a René May y fue padrísimo verlo. Yo no lo conocía, eh, les soy sincera. Creo todo mundo casi lo conoce que ha estado a mi alrededor. Incluso Ferrandita, este, Fer Dominic, eh, lo conoce. Eh, conocemos su historia. Ya, con, les soy sincera, no he terminado de ver la película de René May. No he terminado de ver las entrevistas de René May. Sé quién es René May. Sé la energía que maneja René May. Sé que es un cuate que no es de aquí. Que es un cuate que, de verdad, yo con la lectura que tengo, de verlo ese día, Rubén, bueno, Rubén que, este, que es el que de repente me limpia. Que hace limpieza energética, holística. Tiene la misma cara que René. La misma, nada más que hagan de cuenta que él es más, es como si se encontraran a Buda. O no sé, esos, es más, Rubén es más como de cara de tibetano, ¿saben? O sea, René es un cuate francés, es un cuate con ojos claros. Pero la mirada, o sea, sí, la esencia es la misma. O sea, yo los vi, esa sonrisa, ese amor con esa sonrisa, las vi exactamente igual. Digo, adiós, gracias, agradezco mucho, agradezco mucho a Ricky y agradezco mucho a Pau. Porque tuve esa cercanía con René May y lo pude abrazar. No saben para mí qué fue, de verdad, abrazar a René May. O sea, imagínense que un máster de másters, o sea, a la persona que más admires, a la persona que más te guste, o no sé, ¿no? A los que son fans de los Backstreet Boys, imagínense, no poder abrazar a uno de ellos, pues, bueno, así sencillo con René May. Poderlo abrazar, obviamente no, enloquecí, ni empecé a gritar a de ¡ah! No, no, obviamente no. Para todo hay momentos. Es un cuate divino, de verdad, me impresionó cómo empezó a sanar a cada uno de todos, todos. Había muchísima gente y pasó a cada lugar a darle sanación. Obviamente apoyo también, mucha conexión con muchas personas. Y hay momentos en los que mi, ahora sí que mi divinidad saluda o voltea a ver a las otras divinidades. No a todas, ojo, ¿eh? Ya les he explicado esta parte de lo que luego pasa, que también les pasa a ustedes. Y había una señora que, de verdad, vi mucho sencilla de rueda. Vi mucha gente que, obviamente, retraso mental. Retraso mental. Espero no ser, este... Es que ya con todo lo de la inclusión, ya no sé ni cómo hablar de verdad, pero estoy hablando de la verdad lo que es. Y, bueno, muchísimas cosas. Pero hubo una señora que creo yo, que de la que percibí dos personas, más una señora que percibí por energía, ¿saben? Por energía la volteé a ver y empezó a llorar y a llorar. Después de que llegó con ella, empecé a llorar más. He visto yo este tipo de cosas en la iglesia cristiana, en los que se incan, en los que piden perdón, en los que todo esto. Ella me hizo mucho recordar esa parte. Me acerqué a ella porque, ¿saben? Mi alma la volteó a ver, mi espíritu. Y me dijo, ve y abrázala, ¿no? Entonces, obviamente, en esta parte de divinidad y en esta parte que es de servir, fui y la abracé. La abracé. No sabía quién era. No tengo ni idea. No sabían qué le pasaba. Lo que alcancé yo a leer no era algo físico, no era un cáncer, no era algo que se fuera a morir. Más bien era estado emocional lo que yo alcancé a leer, ¿ok? O sea, lo que yo alcancé a traducir desde lejos, desde el punto donde estaba. Entonces, desde el punto donde estaba, yo alcanzaba a ver que emocionalmente la señora estaba súper mal. Muy, muy, muy mal. Y fui y la abracé y le dije que todo iba a estar bien. La abracé, toqué la parte de su espalda. La parte de la espalda tenemos así mucha sensibilidad. Por eso están los apapachos. Por eso un apapacho, obviamente, te llena de gozo, te llena de ese amor. Cuando es un apapacho, ¿saben? 100% real. Yo, solamente dos personas, he sentido ese apapacho cuando me abrazan. Obviamente el de mamá, ¿no? El de mamá, pues es obviamente el de mami, ¿no? Pero ese apapacho, que es por parte de mi amiga Gaby. No voy a decir el apellido. Ella sabe quién es. Gaby, que luego me haces chillar y rodar lágrimas en mis cachetitos. Ya sabes quién eres. Y su mamá, verdaderamente, Carmelita, da unos abrazos. Que no saben, era una empatía hacia la gente. El servir a la gente. Yo creo que es una de las familias que conozco. Repito, no voy a decir el apellido. Pero políticas con una economía bien. Y que jamás han perdido el piso, ¿saben? Y esa parte emocional de servir. Esa parte de preocuparse, ¿saben? Por lo que está alrededor. No sé, a ver. Bueno, digo yo, son gentes que, las personas que trabajan con ellos en su casa. La persona que limpia su casa. La persona que lava el carro. No saben, de verdad, qué personas tan amables son. Porque yo lo he visto, ¿no? Y aparte, esa parte, digo, que es maravillosa. Digo, también mi familia la tiene. Mi mamá también tiene esa parte muy empática. Con la clase, en donde, digo, la clase, obviamente, que es la que limpia. En la casa. Hay señoras que les mandan un muerto de brazo porque se la rifan. Todos los detalles que están ajenas, limpias. Y es una friega. Ni la tuya, luego la tienes limpia, ¿no? Imagínense esas mujeres que van, salen. Y se la rifan. Y también por ahí hay un chavo que también, o sea, varios que hacen lo mismo. Y este, desde ser, desde conducir un auto, desde esos trabajos que son pesados, ¿no? Y que a veces la gente no es tan empática con ellos. Y que, pues, deberíamos de ser todos empáticos. Porque finalmente todos somos seres humanos. Todos vamos para el mismo lado. Sí, aunque a lo mejor no lleven un Versace o no lleven un Armani en lentes. Yo, ah, por cierto, vi a René May, así. Verdaderamente no sé si sus jeans eran de marca o no eran de marca. Pero es un cuate que lleva una sudadera. No era nueva. Y lleva unos jeans X. Y sonríe maravillosamente. Y es, y sonríe, besa a todos, ¿sabes? Y no es una persona que sea política. No es una persona que tenga un lucro político. No es una persona que tenga un lucro que sea artista o que sea músico. Es nada más. Y esta parte de servir, les digo que, o sea, la he encontrado en esta familia que les estoy contando. Uno de los integrantes es Gaby. No voy a decir apellidos. Again. Este, y la parte de su familia, ¿saben? Sus papás, bueno, eran, no saben, tipazos. Yo les voy a contar nada más algo, algo del papá una vez. Eh, él usaba Mont Blanc normalmente en pluma, ¿no? Le gustaba mucho coleccionar plumas. Y yo un día le traje, ¿por qué no? Y se lo traje con todo mi corazón, ¿eh? Y obviamente con mi corazón y mi presupuesto. Le compré una, una pluma de Acapulco. De que traen este, ahí como se llama. Igual, es una y una, ya saben, todo el mundo lo ha visto. Y se la regalé yo. Y se le hablaba siempre con mucho respeto a ellos dos. De verdad son un amor. Sus papás que están en el cielo les mando un fuerte abrazo y un beso. Eh, y es parte de quitarse la pluma. Ay, ando muy emocional, perdónenme. Eh, el amor Blanc. Y ponerle mi pluma de Acapulco. Bueno, saben, o sea. Y alguien que estuvo, que ha estado en las grandes cúpulas. Que estuvo, bueno, está ahorita en el cielo, trascendió. Pero bueno, o sea, es una satisfacción que ustedes no saben, ¿no? Es algo que siempre platico con mucho gozo. Eh, a ellos verdaderamente los amo y lo saben. Igual que mi amigo Chucho Alejandro Gutiérrez. También les mando un fuerte abrazo y un saludo. Ale fue presidente interino y es de verdad la persona más humilde, eh, empática. Uf, no saben, ¿no? Dices, ese era el que era antes mi partido, ¿saben? Y yo estaba muy orgullosa de mi partido. Ahora ya no. Eh, veo muchas cosas que se manejan económicamente. Lo cual duele. Eh, obviamente hay momentos en que te tienes que cambiar de lugar. Eh, yo no voy con mucho. Esas cosas que están haciendo. Y bueno, voy a dejar la política de lado. Y voy a mencionar lo que es la meditación. La meditación la hicimos con René May. Fue una meditación muy padre. Desgraciadamente, eh, al 100% no me pude conectar. Eh, para meditar, fíjense que, o sea, todo mundo piensa. Y eso lo van logrando poco a poco, que es brazos cruzados, eh, manitas juntas, ¿no? En el corazón. Eh, o recargando. La forma más fácil es recargar tus brazos en las rodillas. Es la forma más cómoda, se podría decir. También una de las formas cómodas es que estés recargado en una, en la pared. O que está tu, tu, de preferencia, que esté tu espalda calientita. Muy importante, no sé. Si estás haciendo meditación con una abriera de la pared, y más en este tiempo. La meditación sí te puede servir. Eh, pero si ya llevas años, ¿sabes? Porque puedes, eh, te puede distraer la frialdad. Y en esta frialdad, luego, luego entra la psique y, pues, ahí te empiezas a doler como el pulmón. La meditación. ¿Qué es la meditación? Es una práctica mental y corporal que consiste en enfocar la atención en algo. Como en la respiración, en una palabra, o en un objeto. Para reducir, ¿para qué sirve? Para reducir la atención y los pensamientos distractores. ¿Cuáles son los pensamientos distractores? La angustia. Que también se entra de esa angustia. Eh, está pensando que el novio te está poniendo el cuerno. La novia te está poniendo el cuerno. El niño te está poniendo el cuerno. La mujer te está poniendo el cuerno. Eh, los distractores de, mi hijo, no sé dónde. ¿Y quiénes? Esos son distractores, ¿ok? Eh, sí, somos humanos. Yo, si mi hijo no llega. Un día me llegó aquí a las cuatro de la madrugada. Eh, me puse a meditar, me puse, o sea. Y el nivel de meditación lo tuve que tomar, este. Me costó mucho trabajo. No les voy a decir que fue fácil. Eh, trataba yo de conectarme con Diego. Y no podía, pero porque tenía estos distractores, ¿saben? O sea, yo ya estaba distrayéndome en quién se pudo haber llevado a mi hijo. Y bueno, esto no pasó. Empecé a cancelar todo. Pero ya saben, ¿no? Sale un monito, el clásico, ¿no? El angelito y el diablito, ¿no? Así de, sí, algo le pasó. Y el otro, no, cálmate, ¿no? Y bueno, decidí obviamente entregárselo. En las manos de Dios. Y le dije, Dios mío, por favor, haz que mi hijo regrese. Pero de verdad, en estos distractores. Y en esta fe, a lo mejor, no reconocida por mí. Porque eso lo tengo que decir. Uno de mis grandes mías, obviamente, es que le pasé algo a mi hijo. Creo que de todos. Tocó madera. Y estos distractores encontramos, nos vamos siempre al fatalismo. Aunque hayamos entregado nuestra fe en Dios. Y yo, bueno, Dios, te lo entrego, ¿no? Y lo pongo en tus manos. Salía de este... O sea, salía de esta creencia, a lo mejor. No entregaba mi fe al 100%. Y pues era lo que me estaba pasando, ¿no? Entonces, cuando tú entregas la fe al 100%, pues obviamente te duermes. Y dices, bueno, este desgraciado ya llegará, ¿no? Con todo respeto, hijito hermoso de mi vida y amor. Ok, ok. El origen de esta tradición religiosa de estar meditando son orientales. Y es como el budismo y el hinduismo. Ahí es donde empezaron las meditaciones. Y hacen un estado de conexión espiritual y de paz. Para esto sirve la meditación, finalmente, ¿no? Sirve para estar en este estado de paz. Y en este estado de... Que la verdad que la paz es lo que mueve. Yo sí les voy a decir que, obviamente, cuando pidan ustedes ahorita, que son los primeros días de octubre, que es donde pueden hacer magia. Y que pueden estar, este, intencionando velas, intencionando cada cosa. Que pidan paz. Cuando tú pides paz en tu corazón, piensas mejor. Viene mejor la prosperidad y la abundancia. Me decía Fer el día de hoy. Cuando menos, Pam, te preocupas por el dinero es cuando más te llega. O sea, sí, obviamente, somos humanos, no se crean. Y yo con todo y las herramientas, se los vuelvo a repetir. Soy una persona súper transparente. No soy una persona perfecta. A veces sí. Tengo un IQ más alto. Ah, no es cierto. Que como friego a todo mundo, de verdad. Gente, yo no sé por qué me da por fregar tanto. Este. Y es que los hombres, ¿saben qué? Me late. O sea, y se los digo con todo respeto y mucho cariño. Todos los hombres me encantan. Porque cuando tú como mujer le dices que tienes un IQ más alto. No sé qué tienen los hombres, de verdad. Que no les causa nada de gracia. Y yo lo hago por fregar y reírme. Es lo real. O sea, la gente que me conoce sabe que no es ni por, o sea, ni por presunción, ni por nada de eso. O sea, solamente es por molestar y yo reírme. Y yo entrar en alta vibración. Tampoco no está padre. Pero no hago menos a nadie. O sea, solamente. O sea, no hago menos a nadie. Solamente yo escalo un piso más. Se podría decir. ¿Sí me explico? Espero que me esté explicando. Pero bueno. Yo te voy a dar una razón. ¿Cómo meditar? No me mentes. Trata de que tú no tengas gripa. Es muy importante la respiración. Lo que te va a llevar a una meditación perfecta es la respiración. Vi que René May entra creo que él en cuatro. Y saca creo que en ocho. Creo que sí. Es en cuatro mete y él sacaba en ocho. O sea, hasta donde yo me acuerdo que René May hacía esta meditación. ¿No? ¿Qué es lo que tienes que tener en una meditación perfecta? Yo es lo que te digo. En un momento dado. Que no haya ni un ruido. Que tus hijos se fueran a dormir. Vas a ir al baño. A hacer de la pipí. Del dos. Del tres. Del cuatro. Del que tengas que hacer. Vas a ir al baño. Vas a estar sin hambre. Obviamente. Sin sed. Sin ningún distractor. Trata de que no haya ningún distractor. Yo. Mi recomendación. René. Mete en cuatro. ¿Cómo es meter en cuatro? O sea. Jalas con la nariz. Y sueltas con la boca. ¿Ok? Yo. Mi recomendación. O sea. Mi recomendación. Es que. En la primera. La segunda semana. Metas en cinco. Y saques en diez. Cuando metas en cinco. ¿Ok? Empieza a meter toda la luz. E imagínate esa luz. Esos colores verdes maravillosos. Ese color azul maravilloso. Como si inhalara por la nariz. ¿Saben? O sea. Esa parte de oxigenación. El dorado. El plateado. El color del arcángel Chamuel. El color del arcángel Satiel. El color del arcángel Uriel. El color del arcángel Metatrón. O sea. Todos esos. El que los vayas metiendo. Esos colores. Y si no. Nada más el color blanco. Si. Si. De alguna manera. Estás en un distractor. Donde no puedas. Mete ese color blanco. Jálalo. Lo vas a dejar así tantito. Las personas que han fumado. Saben de lo que estoy hablando. Y lo vas a soltar. Por la boca. Imaginándote toda la porquería que sacas. ¿No? Toda la envidia. Las maldiciones que te enviaron esa semana. ¿No? La bruja del 81. La bruja del 34. Todo eso lo vas a ir sacando. Toda esa parte. La pobreza. La angustia. Todas esas partes. Las vas a ir sacando imaginariamente. Entonces. Entonces. Todos. Ahorita. Les pido. Los que quieran hacer. Los que van manejando. Por el amor de Dios. No lo hagan. Cierren sus ojitos. Pongan. Sus. Sus piecitos. En cuatro. Si tienes jardín. Por favor. Ve al jardín. En este momento. Y conéctate con la tierra. Quítate los zapatos. Y conéctate con esa tierra. Con la tierra. La tierra. No la pachamama. Tierra. 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 El estado de tierra. Conecta tus piecitos. O si no. Hazlo el día de mañana. Cuando esté el sol. Y si no está el sol. Pues ni modo. Y conecta tus manos. Con la tierra. Si no tienes jardín. No pasa nada. Conectamos. Nos abrazamos. Nuestras rodillas. Nos acariciamos. Nuestras rodillas. Siempre para hacer una meditación. En círculos. Porque las rodillas. Tienen que ver muchísimo. Las rodillas. Es la parte. En donde nos hace. Ser emocionalmente. Más empáticos. Y no ser tan testarudos. Las rodillas. Tienen que ver. Muchísimas cosas. Y si se fijan. Las rodillas. Son los que nos sostienen. Si no tuviéramos rodillas. No nos sostiene. La pierna. Entonces. Vamos a abrazar. Esas rodillas. Vamos a darles gracias. Ya se los hice. Antes de empezar. Ok. Vamos a cerrar los ojitos. Nos vamos a imaginar. Así. Cosas padrísimas. Y vamos a imaginar. Esa luz blanca. Que parte desde el cielo. Que parte desde el universo. Y estás tú ahí. Y comienza así a lloverte. Esa lluvia. Esa lluvia blanca. Desde tu chacra corona. Y comienza así a pasar en todo tu cuerpo. Después de ahí. Comienza a expanderse. A tu cuarto. No en el lugar que estés. En el cuarto donde estés. De la expansión blanca. De la expansión blanca. Empiezas a expandirte. A tu casa. En donde tu casa está protegida. Y está con esta luz blanca. En donde te la mana el universo. Te la manda Dios. Te la manda Jesucristo. Tu ángel de la guarda está. Del lado derecho. Imagínate. Visualiza ese ángel. Dale las gracias. Porque te cuida. Dale las gracias. Porque luego te habla inconscientemente. Y te dice. Que por ahí no debes ir. Gracias. Vas a dar gracias. A la parte. Madre. Y la vas a honrar. Vas a decir. Madre. Te honro. Gracias. 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 Vas a voltear a ver. La parte. Paterna. La vas a honrar. Padre. Te honro. Te amo. Y vas a dar las gracias. 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 Con los ojos cerrados. Te vas a dar un abrazo. Y te vas a decir. Cuanto te amas. Vas a dar ese apapacho. Ese abrazo que necesitas. Y vas a decir. Tu nombre. Pamela. Te amo. Pamela estoy aquí. Gracias. Pamela. Gracias por este cuerpo. Pamela. Gracias. Gracias. Vas a tomar. Tu corazón. Le vas a dar. Un apapacho. A ese corazón. Que luego. Recibe muchas broncas. Ese corazoncito. Muchos golpeteos. Vas a respirar. Vas a respirar. Vas a sacar. Vas a ir a la parte de tu estomaguito. Lo vas a acariciar. Así. En forma de que vaya al reloj. Y le vas a decir. También a tu estomaguito. Que muchas gracias. Por digerir la comida. Gracias estomago. Gracias por hacer una excelente digestión. Gracias estomaguito. Gracias. 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 Porque tengo un estomago perfecto. Porque tengo un estomago que me ama. Gracias. Gracias. Si tu el día de hoy estas enfermo. De algo. De lo que sea. Puede ser de la garganta. Vas a agarrar la garganta. La vas a acariciar. Y le vas a decir. Gracias garganta. Ya entendí. De ahora en adelante voy a hablar las cosas. No me voy a guardar nada. Muchas gracias por darme esta lección. Ya no la necesito más. Y expulso la enfermedad. Entonces vamos a dar una respiración. Tres veces. Vamos a meter en seis. Y vamos a sacar en diez. ¿Ok? Guardamos. Y sacamos. Toda la mierda. Otra vez. Metemos. Todo lo que es en blanco. Todo lo maravilloso. Todo, todo, todo. Todo lo que te hace feliz. Lo metemos por la nariz. Y sacamos. Toda la mierda. Última vez. Metemos. Sostenemos. Y sacamos toda la mierda. Vamos a mover igual con nuestros ojos cerrados. Los hombros hacia atrás. Dándonos un apapacho. La cabeza. La cabeza circular. Estiramos nuestros brazos. Nuestros dedos. Hacia arriba. Y comenzamos a abrir los ojitos. Espero que esta meditación. Les haya servido muchísimo. Háganlo. Háganlo ustedes mismos. Háganlos. Finalmente el cuerpo te va avisando. Qué es lo que tienes que hacer. Qué es lo que tienes que hacer. Qué es lo que le gusta más. Todo esto. Saben. Váyanse cada parte de su cuerpo. Que no esté sanando. O que esté pasando algo. Hablen con la parte del cuerpo. Díganle a Dios al universo. Que ya no necesitan más esa enfermedad. Entréguensela al universo. Entréguensela a Dios. Y respiren. Pídanle perdón a su cuerpo. Pídanle perdón a esas emociones. Pídanle perdón a esas emociones. Que son de envidia. Que son de las vibraciones más bajas. De culpa. De bla 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 bla. De miedo. También incluso. Finalmente el cuerpo. Es un cuerpo perfecto. En donde. Capta. Finalmente este cortisol. Con ansiedad. O con angustia. O con una depresión. Y fíjense que. Yo en esta meditación. Donde la gente. Yo estuve preguntándole. Por qué venía. La mayoría venía. Por emociones. Por emociones. La ansiedad. Y la tristeza. Y la angustia. No sé verdaderamente. Está dando un giro. O la gente está hablando más. O antes pensábamos. Que era normal. Pero ahora la gente. Está hablando más. ¿No? Y ese sentimiento. Y ese sentimiento. Es horrible. Terrible. Es sentimiento de pobreza. El sentimiento de. De ansiedad. De muchísimas cosas. Es terrible. Ahora. Les voy a dar un objetivo. Por ejemplo. De la meditación. Es desarrollar la compasión. Desarrollar la compasión. Pasión. Ojo eh. El amor. La paciencia. La generosidad. Y el perdón. Construir energía interna. O fuerza de vida. Ok. Esta fuerza de vida. Es la que te da para mantener en equilibrio tus emociones. Para mantener en equilibrio tu cuerpo físico. Para mantenerte tú finalmente en este equilibrio. Y esto es. Yo creo que esta es una de las principales. Verdaderamente. Si tú no estás bien mentalmente. Físicamente vas a estar de repente deplorable. Como diría. Me amo la palabra deplorable. Vas a estar cansado. Vas a estar de malas. Normalmente. Todo ese tipo de cosas son entidades. Y todo. La meditación te ayuda. Toda esta parte oscura. Te ayuda. Obviamente. El tener amistades. También siempre te va a ayudar. La gratitud te va a ayudar demasiado. Si tienes amistades. Fueras sobre las tóxicas. Aléjate. Cuéntate a quien más amistades le tengas. No tengas miedo de soltar. Si va a pasar. Puedes reclusar. También va de donde sea. Cuando limpias un closet lleno de lo que tú quieras. Te cansas. Pero al final. Al final. Cuando ya queda ese closet precioso. Puta. Tienes. Una sonrisa. Estás satisfecho. Estás. Empezando a ser. Mejor. ¿Saben? Entonces. Si tú no tienes esto. Pues. Imagínate. Nada más. ¿No? Y si por ejemplo. Tienes depresión. Yo sé que cuesta mucho trabajo. Pero levántate. Líntate tu espacio. Medita. Ve con el psiquiatra. O sea. Te voy a decir que todo es mágico. Finalmente. Dios ha permitido. A la farmacia. Ahora sí que a todas las farmacéuticas. Hacer medicamento. No pasa nada. Nada más. No lo agarres como un estado de vida. ¿Sabes? Pero sí. Acuérdate que. Vivir. Hay una parte. En donde. ¿Cuántas gentes estamos vivos? Muchísimas. Pero cuántas realmente están vivas. ¿Cuántas personas están dormidas? Con ansiedad. Con depresión. Con envidias. Con muchísimas cosas. Entonces. Vamos a llamarle también a este programa. El despertar. Te mando un fuerte abrazo. George. Violetita. La güera. Sandy. Feli. Berta. Ricardo. Les mando un fuerte abrazo. Norberto. Roy. Rodri. Luego se me olvidan las personas. A mi madrecita hermosa. A Family Travel. A la señora Yari. Madeline. En Puerto Rico. Puerto Rico. Costa Rica. Ya les dije que ahí tengo. Medio. Pets. Les mando un fuerte abrazo. Y un beso. Obviamente. A Pau y Ricky. Que gracias a ellos. Estoy aquí. Digo. Estoy aquí. Hablando. No estoy aquí. En Concepción. Pero bueno. Les quería decir esto. Fíjense que. Hablando de chisme brujesco. Les voy a platicar. Antes de sacar la Kábala. Y las meditaciones. Y las palabras. Super Padre Uris. Les voy a platicar. Un chisme. Que me pasó esta semana. Estando yo. En. Digo. O sea. Dices tú. Cómo le puedo. Bueno. Si al del conjuro. Que era luego católico. Si así. Les ha pasado. A los que ha pasado. Pues bueno. No. Fíjense que yo tengo. Súper protegida mi casa. Energéticamente. La tengo muy protegida. La tengo aparte. Muy protegida. Con hadas. Con cosas. De. De mis ancestros. Con cosas. Bueno. Ancestrales. Vaya. Con elfos. Duendes. Obviamente. También está. Mi mamá. Me dio una virgen. De Guadalupe. Una virgen. Artemisa. Muchísimas cosas. Tengo a Metatron. Tengo muchas. Muchas cosas. Muchas cosas. Desgraciadamente. Un hada. Un hada. Y un lobito. Dieron la vida por mí. Un día. Les voy a platicar esa. Estalló. Estalló. Impresionante. Tengo báculos. Tengo. Bueno. Mi casa está 100% protegida. Ok. ¿Qué pasa? Cuando. Mi. Mi casa empieza a vomitar a alguien. Fíjense nada más. Lo que pasa. O lo empiezo a poner nervioso. O algo pasa. Pero. En una angustia. En una. En una baja vibración mía. Decidí rentar otro cuarto. Y quitarme yo mi espacio. Yo ponme la Martín. Me quité mi espacio. Y me fui a dormir a la sala. Ok. Entonces. Lo rento. Aquí. Gracias a Dios. Vaya. Las cosas son caras. El mantenimiento es caro. Bueno. Pero gracias a esto. Puedo rentar. Y puedo rentar rápido. Ok. Entonces. Decidí rentar otro cuarto. Me quito yo mi espacio. Y se empieza a convertir en un caos. La niña que le rento. Fíjense que. Desde el principio. Su mamá no me vibró. No. Pero bueno. Lo dejé pasar. No le hice caso. Obviamente. A mi espíritu. A mi soul. A mi ángel de la guarda. No hice caso. Y no renté. No renté. Por lo que ustedes quieran. No. Pónganle ustedes la intención que quieran. El juicio que quieran. Lo renté. Y bueno. Total. Que esta niña se puso súper mal. Esta niña trabaja en el Star Médica. Y Jeep. Me estás hablando Jeep. Ahorita. Jeep. Te voy a colgar el teléfono. Te mando un fuerte abrazo. Aquí desde México. Para Boston. Pero. Estamos en programa. Mi Jeep. Ahorita te marco. Bueno. Este. Y me dijo que iba a marcar por la tarde. Pero no me dijo en qué horario. Pero bueno. Ahorita le mando. Ahorita le marco. Y le regreso la llamada. Es más. Le voy a mandar. Este. El programa ahorita. Estoy tomando un poco de agua. Este. Entonces bueno. Les platico. ¿No? La recibo y todo. Para hacerlo. Así es como que el cuantum. Muy largo. Porque el chisme abrusquezco. Se los voy a decir también. Otra próxima semana. Los voy a. Así de lo que me faltó. Esta niña. Trabaja en el Star Médica. En el Hospital de Star Médica. Y es nutrióloga. Lo que me dice. Porque de ser nutrióloga. Verdaderamente. Se le echaban a perder los jitomates. Los dejaba ahí. A lo mejor quería sacar penicilina. La neta no sé. Pero yo se los dejaba ahí. Como un rato. Y luego los sacaba. El pollo. Quienes que tener muchísimo cuidado con el pollo. El pollo. Tiene salmonella. Tiene salmonella. En un nivel muy alto. Verdaderamente. Nuestra generación X. Y los baby boomers. Somos unos ganadores. Porque nos echaban. ¿Se acuerdan? El huevo ahí. El huevo así. Crudo. En el licuado. Me acuerdo que. Una prima mía. Le ponía huevo. Plátano. Chocomino. O sea. Como el de. Clico de Papá Antonio. Así net. Nos lo echábamos. Y a mi mamá. Le gustaba mucho. Darnos el huevo con plátano. Que sabía bien. O sea. El huevo crudo con plátano. Ahí de bebés. No lo daba. Este. Bueno. Entonces. Bueno. Hay que tener. Obviamente. Sabemos que el huevo. Finalmente. Sale por el Detroit. ¿No? O sea. Por el Detroit. Milarrugas. Por donde. Ahí sale. Por el Tistifurris. De la gallinita. Y el pollo. Contiene mucha salmonella. Entonces. Esta niña. Ponía de repente. El pollo. Por todos lados. Todo el tiempo. Le apoya. En la casa. Eso no me gusta. Ojo. Cuando tú también. Percibes mucho. El olor a pollo. Ahí hay un trabajillo. Por ahí. ¿No? Donde. Mataron a un pollo. Eh. Bueno. Entonces. Empezó a oler así. Cañón a pollo. No me encanta el olor. El olor a pollo. Si me gusta el pollo. Eh. A veces. O sea. No creen que como mucho pollo. Pero este. Pues. Empezó a. Eh. A percibir el olor a pollo. Y era todo el tiempo. Ella lo dejaba. En una pocina mía. En un taz mía. En un agua. Pero aparte de tazes. ¿Saben? Esos trastes. Yo los ocupo. Para cuando llegue a una persona mía. Invitada. Que no tengo así. Que ustedes. O sea. Toda la gente que me conoce. Sabe que yo no tengo los grandes. Las grandes tazas. Ni tengo. Ni juegos. Ni nada. Ni nada por el estilo. ¿No? Porque finalmente son cosas. Que se rompen. Y yo quiero tener esa. Pues. ¿Ven? Esa aprensividad. De nada mancha. Es la vajilla. Que cuesta cinco mil pesos. O diez mil. No. No. Cero. Soy cero aprensiva. En esas cosas. Si se rompe algo. Y se va a la basura. Punto. ¿No? O sea. No hago ni cara de. Muéranse todo. No. 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 No me gusta jamás. Pues yo. Por eso mismo no compro. Eh. Vajilla de cárcel. Ni luego de estar. Ahí este. La casa. El mismo clono. Bueno. El ataque este. Es así. Es así donde pongo. Como la botana. Hay cosas que. Me doy gusto. Que me gustan. Pues. ¿Qué creen? Que ponía ahí el pollo. Yo no dije nada. Le empecé a prestar mi. Freidora de aire. Creo que se llama freidora de aire. La dejaba llena de pollo. Lavaba mal las cosas. Le valía mauser. Era una persona. Eh. Que no le importaba. Es una persona egoísta. Yo hablaba con ella. Y ella me decía. Si pam. Si pam. Si pam. Y la situación no cambiaba. Un día se puso muy mal. Yo llegué. Muy cansada de trabajar. Llegué. Muy 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 cansada. Bueno. Fui a vender unas cosas. Llegué en la mañana. Y me dijo. Yo de verdad. Tenía. Lo que tenía ganas. Era de un café. Acostarme en la cama. Y dormir. Y dormir. Bueno. Acostarme en el sillón. El sofá cama. Y dormir. Esta niña salió. Y me dijo. Que se sentía mal. Otra vez vuelvo a repetir. Trabajaba en el estar médica. En un hospital. Y le dijeron que se fuera al seguro social. Y ella dijo. ¿Por qué no? Mejor me voy a ir a compármela. ¿No? Entonces. Esta parte. De no resolverte. Y de tú. Finalmente. Permitirte. Salir de tu casa. De la mano de tus papás. Te tienes que ser responsable tú. Porque no hay nadie más. Que se va a hacer cargo. Más que tú misma de ti. O tú mismo de ti. Se vino por acá. Y total. Que bueno. Empezó con unos dolores horribles. Esta niña tiene diabetes 1. Y. Agarra. Y empieza a gritar horrible. Así de. Me duele. Me llevas. Llévame urgencias. Yo no sabía ni a qué urgencias. Créanme. Y pues bueno. Yo la llevé. A donde trabajaba. Estar médica. Todo el tiempo. Ahí me di cuenta. Que. Qué horror. Todo el tiempo. O sea. Ella se desmayó. Mi hijo la cargó. Mis escaleras no están fáciles. Y mi hijo la carga. La metemos al carro. La niña mide como un 80. De verdad. Acostada. Imagínense el problemón. Aparte. Ella venía desmayada. Venía delirando. Venía miles de cosas. Y había gente que decía. No. No. No se paró a decirme. En qué te ayudo. Sin amor bocear. ¿Saben? Bueno. Yo la pongo. Y dije. De verdad. Mente. En serio. Estoy viviendo esto. Bueno. No. Ya la ponemos. Me la llevo al estar médica. En el estar médica. La sacan. ¿Qué creen que le preocupaba más a la niña? El iPhone. Su iPhone. Sepa el número que es. Le preocupaba más. Fue. Me he dado cuenta. Que el teléfono. A la familia. Les ha preocupado muchísimo más. Repito. Yo por eso. O sea. iPhones. Cero. Que me cuestan. Treinta y seis mil pesos. Cero. Si me van a hacer una carga. Sí. Claro. Si gano un millón. Pues me vale más. ¿No? Pero la gente que no. Tiene un millón. Ojo. O sea. Le das. Tanto poder. A un teléfono. Que si se te pierde. Le vas a dar un chingo. De poder. En. Preocupaciones. En llorar. En. X. Cosa. Ojo. O sea. Esto nomás se los paso. Al costo. Ustedes saben. Si lo compran. Si no lo compran. Finalmente. Yo nomás. Estoy dando. Lo que veo. Bueno. Pues entonces. Pasa esto. En. Para no serles el cuento largo. El papá. Esto. Este. Este tubí continuo. Eh. El papá. Ese mismo día. La saca del estar médica. De. Y se la trae otra vez. A mi casa. Ahora. No nada más. Le estaba rentando. Ahora la hija. O sea. Tenía rentada la hija. Y llegó el papá. El. El novio estaba todo el tiempo. Entonces llega el papá. Si empieza a poner otra vez. Ella mal. Ella quería. Vomitar. O le pasó una. Una cubeta. Tuve el servicio. De pasarle una cubeta. Y de esto. Empieza a vomitar. La cubeta. Se empieza a meter los dedos. A la boca. No sé si para provocarse la náusea. Todo. Bueno. Yo creo que era. Es como estar pedo. No. No sé. Y que te provocas el vomito. Para sentirte más cool. Entonces. Este. Pasa esto. Le empieza a regañar el papá. Y el papá. De repente. Empezó a gritar a mi. Que yo. Que metía. Orquedas. Que necesitaba. Pero en ese momento. Para mí. Llegan dos personas. Llegan. Este. Eh. Dos de agenda. ¿Saben? Les iba a leer a dos personas. El tarot. Y verdaderamente. Esa es mi entrada. También. Económica. Entonces. Yo le dije al señor. Le dije. Señor. Yo no me puedo mover. Lo que puedo hacer. Es pedirle un Didi. Un Uber. En ese momento. Empezó a llover. Y bueno. Didi. No había nada. El señor. Sale de aquí. Gritando. Eso no me gusta. Me incomoda. Porque es mi espacio. ¿Saben? Y empieza a gritar. Ayúdenme. Ayúdenme. Mi hija se muere. Y bueno. Total. ¿Qué hizo? Que un vecino mío. Lo llevara al hospital. De ahí. Bueno. Fueron a dar al seguro social. A esta niña. Le hicieron. Un tracot. 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 Para que me meto. ¿No? Y yo. Hablo con el novio. Y le digo. Ya no le voy a rentar. El novio. Empezó a jalonear. Y me empezó a decir. Que por favor. Que en lo que ellos. Consiguen algo. Le siga yo rentando. Y bueno. Accedo. Accedo. A tanta. Cosa. ¿No? Le dije. Pero con tres condiciones. El papá. No puede volver a entrar. Ah. Porque me mentó la madre. El papá. Con la mano. Me hizo. La. La Britney señal. Este. Me mentó la madre. Con la mano. Así que. Porque. Por no conseguir. Un. Un carro. Ojo. Este. Y. Le dije. No entrar el papá. Recibir la renta a tiempo. Porque eran personas. Que no daban la renta a tiempo. Y. ¿Qué más? Ay. Y no me acuerdo de otra. Bueno. No me acuerdo. Ah. Y que me escribieran una carta. De. De. Lo que tenía Vaneli. Ay. Perdón. Lo que tenía esta chava. Y. Este. Y. Y. Y ya. No. Para no hacerme yo cargo. Obviamente. De cualquier consecuencia. Aparte. De una diabetes. Maltratada. O sea. Maltratada. El real. Maltratada. De un lado. Y. Maltratada. Bueno. Para no hacerles el cuento largo. Yo entré. Empezó a llover. Dejó la ventana abierta. Vi que todos mis muebles. Porque la rentó con muebles. Empezaron a mojarse. Y de verdad. De mente. Era una desgracia. El cuarto. No saben. Qué pena me dio. Ver. Mis trastes. Llenos de hongos. Ver toallas sanitarias. En el piso. No saben. O sea. Fue. Todo un reto. Empecé a limpiarlo. Lave sábanas. O sea. Dije. Esta niña va a llegar. Y va a llegar a un lugar horrible. Entonces lo hice. ¿Saben? Nunca dio gracias. Jamás. Dice René May. Que tú nunca debes de esperar. Absolutamente nada. Yo. Aún soy humana. Y si. Pido por lo menos. Un gracias. ¿Saben? Este. Siempre debes de hacer las cosas. Dice René May. Sin esperar nada a cambio. Yo. Si espero algo a cambio. Y espero por lo menos. El gracias. O algo empático. Eso es lindo. De verdad. Bueno. Pero no soy René May. Aún soy humana. Y soy bruja. Pero. Humana. Y luego. Bueno. ¿No? Pasa esto. Y. Bueno. Las cosas empiezan a empeorar mucho. Porque. Un día meté. Cuatro personas. En un solo cuarto. Y eso. Verdaderamente. Me empieza. A incomodar mucho. El. No tener un espacio. Que es la sala. Y estar escuchando. A cada rato. Y que vayan. Y que te prendan la luz. Doce de la noche. Una de la madrugada. Tres de la madrugada. Cuatro de la madrugada. Cinco de la madrugada. Seis de la madrugada. No les estoy mintiendo. ¿Eh? Empezaba a incomodarme demasiado. ¿No? Y yo dije. Dios mío. Que me puse yo solita. En la madre. ¿No? Pero bueno. Empieza a pasar esto. Para no hacerles el cuento largo. Le digo a esta niña. A partir de este momento. Las personas con las que se queden. Se te cuentan. Por día. La misma. Si se queda tu mamá. Se cuenta doble. Si te quedas papá. Se cuenta triples. Y se queda. Y así. Bueno. Así fue. Como se empezaron a salir. ¿Eh? No se salían. ¿Eh? Empezaron. O sea. La cocina era de ellos. El. El refrigerador era de ellos. Expandían. Se hacían. Eh. No lavaban los trastes. No lavaban. No limpian sus cosas. De hecho. Todavía hasta la fecha. Ni yo he lavado un. Un este. Una cosa de ella. Que dejó ahí. Que le dije. Que por favor la lavara. Le valió. Y empezaron a hacer. Una vibración horrible. De verdad. Hacían una vibración. Tan horrible. Que la gente que llegaba a mi casa. Que. O sea. Se salía. De esa vibración. Fíjense nada más. O sea. Cómo cambia todo. Para no hacerles el cuento largo. Yo jamás volví a exponer mi casa. Fer me dijo. Pam. Tu casa es tu templo. Y bueno. ¿No? Ya luego les platicaré. Ya más. A detalle todo. La señora. Para no hacerles el cuento largo. Entra a mi casa. Que le pido que no entre. Empieza a gritarme. Empieza a decirme. Ese es el punto que quiero llegar. Que. Ojalá. Que me va a ir así. ¿No? Y. O sea. Me estaba maldiciendo. De alguna manera. Y él. Le empecé a regresar todo. O sea. En ese momento. Le dije. Te regreso siete veces siete. Lo que me estás mandando. Y lo regresaba. Y lo regresaba. Siempre le dije. Señora. Nunca le falté al respeto. Y me empezó a gritar. Y me dijo. Que había un dios. Y fíjense nada más. Lo que hacemos. O sea. Bueno. No lo que hacemos. Yo no lo hago eso. O sea. Dice Dios. Todo lo ve. Y Dios me iba a castigar a mí. ¿No? Por lo que ella estaba sintiendo en ese momento. Porque yo fui justa para mí. Y empecé a cobrar lo que ellos querían quitarme. Ojo. Porque aparte la que dejó a su hija con esa enfermedad y todo. Fue ella. Yo me llevo a mi hijo. O sea. Esta niña ya es mayor de edad. Tiene 22 años. Y me empecé a echar la culpa de toda su frustración. A mí. Entonces la voz a la empecé a regresar. Esta energía no es mía. Que regresa a su origen. Esta energía no es mía. Que regresa a su origen. Es su cara. Y le dije que se saliera. Sí. Obviamente. Con una voz más alta. Que se saliera. Que se saliera. Y que se saliera. Fíjense que mi casa es tan bendecida. Y se protege tanto mi casa. Dios gracias. Que no pasó. De. ¿Qué les gusta? De tres pasos. No pasó. Le dije que le iba a llamar a la patrulla. Le valía más. Se saltó al cuate de la entrada. Al policía. Digo. Están las cámaras. No voy a hacer así como más. Obviamente. No me voy a enganchar con esa parte. Pero. Hay momentos. Emocionalmente. Que la gente. O sea. Ese tipo de gente. No sientes padre. A mí me empezó a dar como cruda moral. Pero esto es de toda la vida. También tengo que ir limpiando esa parte. En donde la cruda moral. Pero con mis vecinos. ¿Saben? O sea. Me daba más vergüenza con mis vecinos. Que este. Que lo que estaba pasando en mi casa. Obviamente con mi hijo. Me dio una pena de verdad. Que estuviera viviendo eso. El otro chavo. El otro rumi. Salió así como. ¿Qué onda? ¿No? Y a esta señora. No le importaba. ¿Qué pasa? Finalmente. Desde un inicio. Se me dijo. Que esa vibración. No estaba acorde. Con la misma mía. Y obviamente. Mi casa. Mi casa. Al proteger las cosas. La niña también. Traía todos los días. Imagínense. Nada más. Traía todos los días. Y invitaba al novio a dormir. Y decía. Le dije. Oye. ¿Puedes tener visitas? No me dijo. Es que deberías de ser más específica. Con qué te refieres. Con visitas. Y yo. Visitas. No concubinato. ¿No? Entonces. Este tipo de cosas. Que tú empiezas a poner límites. Y empieza a pasar esto. Mi casa la empezó a vomitar. Y dijo. Pues la voy a sacar. Como la tenga que sacar. Primero la sacó. Desgraciadamente. Con una enfermedad. Que ella tiene. Entonces. Se detonó más rápido. Pero finalmente. Mi casa. Ya la estaba sacando. ¿Saben? Yo no hice caso. A esas señales. Que nos dan. Y que estamos. Luego así. Tan distraídos. Que no nos damos cuenta. De estas señales. Entonces. Digo. Se los comparto. Con todo el amor. El chisme brujesco. De lo que pasó. Ya después. Medio nos reímos. Pero. O sea. Más que nada. Me reí. De cuando le empecé a regresar. A la señora. Obviamente. Mi casa. El que la vea. Saben que soy bruja. Soy bruja wiccas. Este. Y le empecé a regresar todo. Pero eso. Nada más regresé las cosas al origen. Fíjense que. Ya no sé. Si les alcanzo a dar cábala o no. Este. Voy a sacar. Voy a ver en cuánto voy. O sea. Yo creo que ya casi. Voy a dar cábala. A Rebe. Rebe. Te doy cábala. Mi niña hermosa. Y los números. Que te van a tocar. Esta semana. Que color. Que arcángel. Mi querida Rebe. Que me estás escuchando. Híjole Rebe. Se te voltearon tres cartas. A ti y Rebe. Ok. Vas a utilizar. El 33 y el 24. 33 y el 24. Vas a utilizar. El 39. 275. Y vas a. Para todo lo que es. Lo que sientas más feo emocionalmente. Vas a utilizar el 2 y el 50. Te voy a leer. Primero de esta parte. Vas a poner. Rebe. Una vela de color negro. Le vas a poner tu nombre. Y le vas a poner. El número 2. Y el número 50. Y vas a poner. El salmo. Todo lo que dice. El salmo. 22 20. Ok. Ahí vas a poner. En esa vela. Lo vas a intencionar. Para que rompa. Con todas las entidades. De tristeza. Y con todas las entidades. De envidia. Que has tenido. En esta y otras vidas. Ok. Mi querida Rebe. Este. Bueno. A ver. Dice. Ok. Vas a estar. Con Binag. Tequeter. Ese es el 2. 50. Ok. Mi querida Rebe. Nombre. Te salió. El nombre. Yeli. Si lo puedes ver. Por favor. En. 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 Google. Si te puedes. Si puedes poner. También ese nombre. En tu brazo. En hebreo. Sería maravilloso. Yeli. Dice. Limpia y purifica. En profundidad. Acelera el proceso de redención. Y ayuda a eliminar. Turbulencias psicológicas. Ya que superar la tristeza. Y la melancolía. Nos recarga. Cuando estamos bajos de energía. Frase recitar. De Rebe. La luz me baña. Y me bendice. Ilumina mis emociones. Y mi mente. Puedo ver ahora. La verdadera realidad. Binag. De Keter. Canaliza la fecundidad creativa. De lo espiritual. Del alma. La conciencia. De su inmersión. En todo. Y despierta en nosotros. El amor. Y la sabiduría. Te mando muchos besos. En ese corazón. Mi reba hermosa. Ok. Se invoca. Ángel. Yeliel. Yeliel. Así. Lo buscas. Este. Este ángel. Invoca. Favorece la relación de pareja. Y todos los demás relaciones. Aporta paz conyugal. Reconciliación. Favorece la fidelidad. Nos ayuda a alcanzar la paz interior. Que la irradiemos hacia el exterior. Que se traduce en relación armoniosa con la naturaleza y con todos los niveles. Esto es para ti Rebe. Humberto. Te voy a sacar carta. Humberto. Vamos a ver. Humberto. Qué números. Qué color. Y. ADN del alma. Orden. Origen perfecto. Yo. Tequeter. Tus números van a ser 7 y 22. Si quieres jugar a la lotería. Si quieres jugar el melate. Si quieres jugar Humberto. A lo que tú quieras. Vas a estar poniéndote estos números en tu mano. Ya has visto donde los muerto yo. Entonces vas a hacer lo mismo. 7 y 22. Significó del nombre acá. Nos probó velas de inteligencia aguda y comprensión para crear orden. A partir del caos y hacer que todo regrese a su estado original. Perfecto. Ayuda al despertar espiritual y a saber para qué estamos en este mundo. Nos conecta con el ADN del alma. Lo que implica la comprensión de propio diseño y destino. Nos enseña la paciencia. Frase recitada. Agradezco a Dios por toda su ayuda. Recibo en mi vida todas las bendiciones. Agradezco a Dios por toda su ayuda. Recibo en mi vida todas las bendiciones. Ok. Ángel Akayaj. Activa y propicia el descanso del espíritu. Alineado con nuestra voluntad. Con la voluntad universal. Nos ayuda a restablecer el significado de nuestra vida. Ya que con frecuencia nos sentimos sin una finalidad. Le da sentido y volvemos al orden. Todo se arregla. 7 y 22. Humbertito. Ahora le voy a sacar a mi querida Violetita. Que creo que nunca le he sacado. Mala onda yo. Y cierro con Violetita. Ok. Violeta. Te mando un fuerte abrazo. Te quiero mucho. Mi Violetita hermosa. El color va a ser amarillo. Llamada de voz entrante de 5, 6, 2. Perdónenme. Ok. Va a ser el 53-101. Violetita. Tienes muchas cosas. Estás con muchos distractores, Violetita. 53-101. Tu color va a ser el color amarillo. Ponte una vela de color amarillo, mi querida Violetita. Intencionala y pon tu nombre completo. Ok. Y dice sin tiempo. Ok. Ok. 53-101. 53-101. 53-101. 53. Ok. 53-101. Significado del nombre Nana. Fuerte defensa espiritual. Energía de bondad y de salud. Restaura las manifestaciones físicas de lo perdido. Da claridad emocional, las motivaciones ocultas, el autointerés encubierto. Cede en paso al interés de dar a la verdadera amistad y al amor. Conecta con la energía de la individuación. Desprende de la mala relación con la madre. Este nombre sacará a relucir el yo auténtico. Frase a recitar. Establezco relaciones llenas de amor. Establezco relaciones llenas de amor. Establezco relaciones llenas de amor. Ángel Nae Nael. Protege y libera de la ignorancia y de las malas cualidades del cuerpo. Ego y alma. Facilita la comunicación espiritual. Elimina la motivación. Recuerda las motivaciones ocultas y despierte en nosotros el amor incondicional, la amistad y la generosidad. A lo mejor ahí estás teniendo una que otra dificultad con mami. Te está doliendo. Pero bueno, les mando un fuerte abrazo. Les mando bendiciones a todos. Oro y miel para todos. Dios, que toda la bondad, que toda la felicidad, que toda la empatía, que todo el servicio que hagan ustedes esta semana, que se les devuelva siete veces siete, todo ese amor, toda esa paz, toda esa bondad, toda esa empatía, toda esa generosidad que hagan esta semana, se les devuelva a ustedes siete veces siete en esta semana. Así lo decreto, así es, hecho está, hecho está, hecho está, hecho está. Dios nos bendice hoy, mañana y siempre y que el universo les conceda esta semana muchos deseos. Les mando un fuerte abrazo de su vieja favorita que parió yo, de su brujita favorita. Los quiero y les mando un fuerte abrazo. Chau, chau.